Bien, soy Alfonso Ruiz Soto, soy el fundador y director del Instituto de Semiología. Desde hace 23 años imparto los cursos de semiología de la vida cotidiana. Mi trayectoria se inicia desde los estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después viví tres años en Barcelona, donde estudié literatura. Estuve en el taller literario con Pepe Donoso durante tres años. Y después me trasladé a Inglaterra, estuve en la Universidad de Oxford, donde realicé un doctorado en literatura. Siete años estudiando este doctorado, que me permitió descubrir el estructuralismo y la semiología. Y vino una fascinación realmente extraordinaria por el conocimiento de la semiología. Posteriormente fui a la Universidad de Nottingham a realizar la residencia para un siguiente doctorado en semiología. Y al concluirlo regresé a México, estuve seis años en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en el Centro de Estudios Literarios y en el Sistema Nacional de Investigadores. Y al concluir esto, realmente mi objetivo fue comunicar toda la investigación que había realizado en torno al ser humano desde la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana. La semiología, como todos sabemos, tiene su origen en la lingüística, con Ferdinand de Saussure, con su libro de lingüística general, curso de lingüística general, en donde nos habla de la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Y es a partir de esta noción donde muchos otros semiólogos, Roland Barthes en Francia, Humberto Eco en Italia, en fin, un sinnúmero de filólogos, comienzan a desarrollar la semiología en muy diversos aspectos. Aplicándola a la política, a la literatura, a la música, a la narratología, al deporte, hay semiología prácticamente sobre cualquier tema y posibilidad de conocimiento humano. Y yo me aboqué a desarrollar la semiología de la vida cotidiana. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el sentido de su existencia? ¿De qué manera puede construir y descubrir este propio sentido? ¿De qué manera logra conocerse a sí mismo? ¿Alcanzar su realización personal? ¿Lograr la plenitud de su ser? ¿Y de qué manera puede vivir su vida cotidiana con la mayor intensidad, plenitud y armonía?